Esta mañana en la revista hacemos un análisis con el abogado Rolando Ramos. Doctor, buenos días, bienvenido a la revista. Hablemos de las observaciones de los candidatos. ¿Quiénes podrían ser inhabilitados y quiénes hasta el miércoles se podrían subsanar estas observaciones? ¿Qué tal, Marcela? Buenos días, buenos días a la audiencia de Unitel. Debemos diferenciar dos aspectos puntuales, fundamentales. Una cosa son las observaciones a el no cumplimiento del reglamento de convocatoria y elecciones. Y otra cosa totalmente distinta es la inhabilitación. Las observaciones, como bien decían los que me precedieron en las entrevistas por este medio de comunicación, tienen que ver con el registro judicial de antecedentes, tienen que ver con el certificado de nacimiento, tienen que ver con una cosa tan sencilla como el no haber puesto su número de celular, porque eso es lo que exige el requisito este del reglamento de convocatoria a elecciones. Estos aspectos para mí son de forma y se los puede cumplir rápidamente. Hay trámites que duran cinco minutos, diez minutos, treinta minutos, y por lo tanto yo creo que acá no va a haber mayor problema en que los observados, estaba yo sacando una media de cuántos serían los observados, superan, las observaciones superan el número de quinientos aproximadamente entre todas las fórmulas y binomios que están participando de este proceso electoral. Ahora, con relación a los inhabilitados, la inhabilitación se puede dar por dos formas de acuerdo a la normativa. Una por no cumplimiento de estos requisitos de la convocatoria a elecciones y otra por impugnaciones que podrían realizarse por personas naturales, personas jurídicas o los propios partidos políticos. Por lo tanto, esta inhabilitación tendría que ver fundamentalmente, por una parte, que estas observaciones no hubieran sido cumplidas. Por otra parte, por el tema de la residencia, que es un tema absolutamente claro. ¿Este puede ser subsanado, el tema de la residencia, la libreta de servicio militar, por ejemplo? No, es difícil, absolutamente difícil. Yo veo el problema de cómo pueda subsanarse, por ejemplo, la residencia de Diego Pari, la residencia de Mario Cosío, la residencia de repente del expresidente Evo Morales. Ya el tribunal puede actuar acá de oficio. De hecho, el presidente del Tribunal Supremo Electoral ha manifestado que hasta el día de hoy podría ya pronunciarse con relación a inhabilitaciones. Incluso de Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora es otro problema. Y no solamente va a tener este problema de la residencia, consecuencias en este proceso electoral. También va a tener consecuencias en el siguiente proceso electoral que tiene que ver con las alcaldías, prefecturas, elecciones subnacionales. Porque acuérdese, Reyes Villa está en Cochabamba y podría eventualmente ser candidato a la alcaldía. Y va a tener el mismo problema. Branco Marín Covich está en Santa Cruz y podría eventualmente ser candidato a la gobernación o a la alcaldía. Por lo tanto, es un aspecto que están esperando con mucho interés los actores políticos de nuestro país. Doctor, asegura usted que según ley estos candidatos tienen que ser inhabilitados porque hay errores que no se pueden subsanar. ¿Pero qué pasa si ellos no son inhabilitados y se presentan a las próximas elecciones? Bueno, por angas o por mangas, de una u otra forma el Tribunal Supremo Electoral se va a ver involucrado en procesos judiciales. Si de repente, asumimos la primera hipótesis, que el Tribunal Supremo Electoral habilite a Evo Morales, habilite a Mario Cosío, habilite a las personalidades que se han mencionado, con toda seguridad van a ser procesados, penalmente van a ser accionados a través de recursos constitucionales. Ahora, si inhabilitan a estos señores que he mencionado, igual les van a procesar, igual van a ser interpuestos recursos constitucionales. Por lo tanto, este mes yo creo que va a ser un mes ajetreado desde el punto de vista judicial que van a tener que enfrentar los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Un tema que no se ha tocado es el tema del idioma, pero también está dentro de la normativa. Y a propósito del idioma, Marcela, el entrevistado que es el presidente del Tribunal Supremo, perdón, del Tribunal Departamental Electoral de Cochabamba, decía que cuando uno inserta declaraciones falsas en un documento auténtico, puede ser procesado penalmente por el delito de falsedad ideológica. En el reglamento de convocatoria a elecciones, exige como requisito que uno declare ante un notario de fe pública de que sabe un idioma. Por ejemplo, uno puede decir, yo sé hablar quechua y entiendo perfectamente el quechua. Es una declaración notariada, voluntaria, el notario no le toma examen ni cosa parecida, uno pone lo que quiere poner y el notario da fe a esa declaración. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral puede verificar si esta declaración es cierta o no y convocar en sala o convocar a través de comisiones, como sea, a que demuestre que sabe hablar quechua y que entiende el quechua. Si no lo hace, muchos de estos candidatos serían procesados penalmente, con toda seguridad de que estaríamos con un vendaval de acciones judiciales penales en contra de varios candidatos que con seguridad han dicho, sea hablar quechua, sea hablar aymara y en realidad no lo saben. Bueno, hasta el miércoles se conoce que se podrían presentar las impugnaciones. Las observaciones deben ser subsanadas hasta el día miércoles. El periodo de impugnaciones corre a partir del 24 de febrero de este año. Por lo tanto, van a ser fechas muy importantes en el calendario electoral. Bueno, doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana en la revista. Gracias a ustedes. Buenos días. Y vamos a establecer...